Listo, grabando Hostia Son buenos yaoles Chucha, mi caballo se escapó de la casita Ajá Oh, un esqueleto con armadura Por ti, ¿qué le parece? ¿Qué? Un esqueleto Y guardalo como mascota Ya lo maté No Aparecen hartos furoros No sé por qué aparecen No sé de quién de aparecen Pero no tanto Acá Y no, 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 no La casa no lo trazan Que le puso Una otra La primera resultó Y aquí Grande colo colo ¿Cuándo andas tú? Está en la casa En la casa La casita del gobierno Voy a mostrarlo Voy a mostrar lo increíble avance del servidor Sí Un caballo Aquí tenemos La granja de mob Para sacar los ítems Hay un portal Que no sé Para qué era ese portal ¿Cuál portal? Mi portal Mi portal personal Hay la subida Para la cuestión de los mobs Hola Hola ¿Por qué ando en caballo? Porque estaba afuera Y yo dije Ah bueno Voy a andar en caballo Me atacan Es violento Toma Te los mato Epica fataya Hostia Me estoy disparando flecha Ah bueno Si no quieres pelear contra mí Yo tengo poder aquí Tengo superpoderes Como el poder recogerte todas las flechas que me tiráis Hostia Ah Me está pegando Ayuda No No crees que te mataría No Estaba durmiendo en tu casa Te cuido las cosas Esto me huele a TNT en tu casa Tampoco está ya Con la experiencia Tengo Por infinito Aquí no Me estoy desaliento 6 niveles Hay una ¿Por qué está esa mesa ya en el aire? Porque soy contador Que se me quedó ahí arriba Ah Bueno Oh pero como caen cosas aquí Mira, mira, mira ¿Qué cosas? ¿Caen mobs? ¿Cómo caen? ¿Cayeron caletas? Caban acumulado Se quiere decir que donde el otro está cerca de acá Hay menos zona cargada Y está cargándose esta Completa Ah, ya Estaba en construcción la granja ¿Estaba bien? Por tema de materiales ¿Vas a hacer unos pilares o algo más épico? Porque no parece que está O sea, me falta hacer el almacenamiento abajo Y hacer que separe el item por cada item Ahí grabé como se caen Está bien Voy a mostrar El negro No sé si lo mostré en el video pasado Oh, se me caía el Al agua No, mostraste la granja aldeana Si se la mostré Lo hace corriendo al lado de ella Increíble granja aldeana La granja aldeana Aquí está La parte de la Y acá vienen los fetos Y yo fue Se escuchan No es esclavitud Ni Ni maltrato De derecho humano Son perones Son perones Son perones Ellos pidieron esto Pregúntale al mar En qué coordenás Viene Ha ido a buscarlo Y no se pierde Y no te robe Lo haré en vigilar Ya, aquí están los pilares Que le hice al metro Del mostaza Que quedó bonito No puedo pasar con el caballo Va a tener que pasar su barro Ay, me maté No, no puedo No puedo Ahí sí puedo Si queme los árboles, dice Que me ponga mapuche Los bonitos pilares Oye, pero ¿Qué pensar el logo Que venga para acá? No sé Esto todavía no está grabado Así que No lo ha visto en los videos No, pero yo me refiero La granja de Mox Y cuando la vea Y yo me equivoqué Haciendo un portal Mi granja de animalitos Que ya la había grabado Porque Cuando la hice Cuando estaba grabando Ahora puse pollos Aquí Aquí irán las casas De Valdeano Vamos a hacer una villa Por aquí Y aquí vamos a expandir Un poquito más Las murallas Está bien Solo puedo decir Está bien Ahí están los perros Y voy a dejar el caballo Donde pertenece Que No sé cómo Subirlo Casi Listo Voy a tener que Pender estas murallas Para que no se escape el caballo Me dio penita Haberlo amarrado Así que lo desaté Por eso me escapo Ahí viene Acá Un montón de comida De muchas farmeadas Viene el Sergio Bien El Mostaza Para carriarnos Yo voy Hostia Tú eres de una Oh Madre de Dios Hay tres Esta cosa ya produjo Tres aldeanos No pierdo en el tiempo Es aldeanos Están haciendo Delicioso De una manera Lo voy a decir Que me ayuda a aplanar ¿Dónde iría aplanar? La parte del bosque De El bosque oscuro Ah, estoy ahí Luego cuando haga la aldea Voy a replantar los árboles Está bien Está horrible Tener estos árboles Y dan que le de madera Sí De un árbol salve ahí Como medio de esta Que me gustan así Me gustan más estos árboles Que los de forma De roble A mí no Ocupan mucho espacio Y que estos son más rápidos De dedicar Porque van Los cuatro Los bloques En la misma dirección Pero estos Si tienen Como Ramas Espero que Están más juntos O es que No lo había Terminado Ayuda está real Esto No llego Estoy chiquito No Un creeper Un creeper O sea Apareció El anado It's me Ah Por cierto no viene El satán Porque le dolió La cabeza Y la guata Se me murió A ti te ha dolió La cabeza Tanto De que te han dado Ganas de vomitar No A mí Varias De hecho Lo que más Recoe Me da De dolor Es dolor De cabeza Siento 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 ¿Te imagináis Apenas vea Las luces Y nuestra casa Como era? Me reiría Bastante Sergio va a entrar a decir invasor y lo va a matar ¿Te ha llegado el sonido? Algo Voy a correr, voy a correr ¿Viste el mostaza? Me dio risa cuando dije hola Hola ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha, ahora sí Está bien Estaba usando mona china en el día y ahora está haciendo los modelos que estaba viendo el server Yo en mi juego, está viendo el avance de mi jueguito Del Dark Souls Tengo ataque ligero, ataque pesado, rodar Óyeme Creo que cuatro bloques de piezas de aquí pueden esconder gas Los saco, pongo antorcha o qué bueno Está ahí arriba del techo Sí Lo voy a buscar ¿Por qué? No voy a hacer bajar Entonces, ¿qué? Es que cambiamos algo Bueno, cambié algo Tranquilo, hay carteles Madre, me está siguiendo, ayuda, ayuda, ayuda Sí, cosas, pero si... Venía terrible enoja ¿Tenía algo de oro? ¿Tenía algo de oro? Sí, yo Aquí en este cofre de aquí hay unas pantalones que están muy gastadas ¿Dónde están? No, 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 no Lo he usado mis cosas Cosas Ten cuidado, hay Piglin por ahí ¿Los Piglin son los chanchos buenos que cambian o son los chanchos malos que matan? Los chanchos malos que te matan, si no te han oro Y este desgraciado se puso en mi armadura No, llegó nuestro invitado No lo mates, si lo ves ¡Muere! Cada uno de los hombres están en los portales Espérate, déjame encontrar Piglin y te voy a buscar ¿Para qué le invitaron? Porque dijo que se sentía solo Está aburrido y... Le necesitamos mano de obra ¿Y a dónde está ahí en el techo? No, Bastián No te veo ¡Halo! ¡Halo! No, no me veíste, ahí al lado de la Sousa Tengo un... ¿Estás tirándome, weá? ¿Pero hasta dónde bajaste? ¿Por qué bajaste por aquí? Porque decíamos la Provisionalidad ¡Ah, no! ¡Sube! Una granja Llegaron que casi se gasculia ¿Qué granja? ¿La mía? No, porque me está disparando a mí ¡Oh, no! ¡Corre, corre, corre! Hostia, la contamos, weá Salvamos Ah, tal vez llegó a la... Ah, ahí está el portal Este es el de la casa del Nail Allá al fondo está el mío Así que... ¡Ok! ¿Qué me rompiste? ¡Oh, no! ¡Está bien apagado! ¡Oh, tenemos invitado! ¡Hay que matarlo! ¿Te acuerdas lo primero que te dije, Ney? Sí ¡Jajaja! Ahí está Ahí está Oye, este tipo ahora está con... Con Mindshapster Voy a vivir con esta vuelta y la Usher Sí ¿Sí? ¿Qué tiró? Hostia ¡Oye! ¡Nail! Ahí se le pago tu barro Tengo Valdez con lava, lo advierto al tiro Tengo un stack de TNT Tengo... Un mundo de TNT La granja de MOX produce galeta de dinamita Escucha Sí Hermano, alejate de ahí ¿Yo? No, no, no... Está... ¿Le echo lava encima? Tengo lava Tengo fuego ¿Lo puedo quemar? ¿Lo quemo aquí mismo? ¿Por qué no hay que quemar? ¿Le hay que quemar la casa? ¿Veis? Tengo bélico Voy a llamar los perritos ¿Me dejan? ¡Oh! Un creeper Un creeper No fui yo Un creeper ¿Quién lo recuerda? Dice ¡Oh! No veo más adelante Hablalo luego Ya cabrón Entonces... ¿Yo qué tengo que hacer hoy día? ¿Queréis ver la granjita de Aldiana? ¿Yo? ¡Oh! ¿Le quiero? Sí Tengo que ir a verla Mira, ven Por acá Por acá Hay que hacer este caminito más bonito No está ahí Aquí está Oye, por cierto Mira ¡Tumo! 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 ¿Qué granja de Aldiana se pueden hacer en Bedrock? No sé Ahí están pegando Yo tengo ahora el Bedrock comprado ¿Vos, guacho? Sí, ¿eh? No sé jugar Bedrock Se lo dejaba Ya está abro mi povo Ponle a Naftiko a los árboles ¿eh? ¿Por qué estoy tratando de quemar la araña? Es un desafío que me gusta impulsar que matar a cada vez ¡Hostia! ¿Los totué? ¿Los totué? ¿Los totué? Ya, a mi mixto ¿Habrido los totué? Sí, el edificio que aparece el otorro entre él ¡Esta, güey! Toma Me risa que los totué Toma ¿Y el otro? Está ahí Está ahí, va bajando ¡Oh, falló! ¿Los totué? Sí, sí Voy a hacer algo Lo maté en el aire No lo estoy Creo que también tengo que... Le van a atacar los perros Sí, no tengo galleta ¿Le mostramos el techo en él? Cater, lo voy a dejar en su cama de invitado Pero si mi pieza tiene cama de invitado, pues acuérdate Ya, pues, invítale a tu cama de invitado Invítale Pero muéstrale, por dónde está ¿Por qué estoy lejos? ¿Por qué? Es tu casa ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, cuando la granja de aldeanos produzca 14 aldeanos ¿14? No, 12 Oh, caen y mueren al tiro Sí, esa es la idea, pues ¿Ve los cofres? Tengo una balleta cargada ¿Ve los cofres? Si necesitáis flechas Soy ahora min belleza Soy única y diferente, así que belleza Uy Hueso Ya, acá está mi portal Portalitos Vénganse el portalito de acá Yo no voy Pero pues yo voy a ir al neto No sé si quiero ir a mi trabajo Para mostrarle el techo Ah, cómo llegar Este tipo ya entendió cómo funciona Toma el techo, mira el techo No tengo idea, recién llegó ¿Y cómo llegó? ¿A pie o...? ¿A pie? ¿A pie? ¿Quién se lo llevó? ¿Se lo llevó a Tunei? Él se vio solito Oye No sé que se me da el portal de... ¡Chucha! ¡Chucha! ¡Ah! ¿Qué quise? ¿Ser que se murió? Oh, apareció en el desierto ¿Pueden recoger mis cosas? ¿Dónde creíste? Eh... Caí en la hogar que... Estaban subiendo Pero solté la cresta para arriba Y después me caí y me pegué el medio pencazo ¿Pero dónde están subiendo? ¿Subieron por la montaña? Que si te explotaba Ah, ya Y me pegué el medio pencazo Estaba que iba a caer justo en el agua Pero pum Un error de un milímetro y caí Un segundo Un segundo Voy para allá ¡Hostia! Un creeper ¡Poder de Dios! Me explotó en la cara ¡Ah! Le rasta el agua ¿Ah? Le rasta el agua Sí ¿Pero hay un portal en el desierto, vos, Sergio? Sí Está el... Está el medio Me ponen agua Me ponen agua Agua abajito ¿Dónde está? ¿Está ahí arriba? Sí Pero si hay agua, pues Ya, pero... A ver... Ah, aquí Pero está... Está peligroso No, acá Cuando hay piedra en el suelo Claro, Bruk Consultación Esta aldea ya está entonces muerta Pa... 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 ¿No es cierto? No Que es un aldeano Especialmente por eso Ah, bueno, bueno Lo tiene encerrado, supongo ¿Dónde está? Está encerrado Ah, no Lo maté Oh Ah, pero Lleva un aldeano Para allá no Y era Podemos Hacer una aldea en la casita Para hacernos la raíz personalizada Sí Y a techo Normalmente De hecho, si se acercan a la granja de aldeanos Si se acercan a la granja de aldeanos Funciona como aldea Ah, bueno, bueno ¿Tienes la campanita y toda la hueá? ¿O no es necesaria la campanita? No es necesaria La campana es para que los aldeanos se junten Y digan Hola, buenas tardes Que me vuelen Solo porque... No tenía Oh, no Mi lobo se cayó Te odio Me rompió la gracia Ahora vas a agullar el agua La de Mox ¿Te puedo matar? No Es la dinamita Voy a eliminar al admin Que le... Que le dinamite la casa, dice Ya, dale Al tiro Tengo lava ¿Sirve? ¿Puedo plantear la dinamita? Ya te lo... Lo voy a hacer en serio Bueno, pero no, vamos a verlo Ya, voy Ah, ¿qué es esto? Soy el destructor de Acme Estoy guardando tus cosas, Sergio, todavía ¿Dónde estáis? ¿En mi casa? ¿Dónde vimos? ¿Dónde vimos? ¿Dónde vimos? Ah, vale Claro, creo que voy a quemar la casa del Acme Y si tenía más cosas, no encontré el resto Voy a quemar la casa Adiós, casa de admin Muere ¿Qué pasó ahí arriba? Muere, judío Ya, te quedaste una vida de admin Y salgo Muere, judío ¿Nail? ¿Qué? ¿Qué pasó acá? ¿Qué cosa en la delada? ¿Por qué sigue cayendo agua? Sí, ¿por qué sigue cayendo agua? Porque no tapé Ah, me quemé No, es verdad ¿Me está quemando la casa? ¿Ah? ¿Es verdad? ¿Le está quemando la casa? Sí, me está quemando Me morí Ni Ni Hola, Ni Y luego que le quema la casa Yo lo traigo ¿Ah? Sí, yo lo tapé Ah, vale Hola, güey, bueno ¿Y dónde está el...? El admin Sí, man ¿Dónde está? ¿Quién? Mira, toma ¿Mandó? No No J.P. George Ya, pero espérate ¿Dónde está el que vente? ¿Para dónde? Yo está ahora aquí Pero tengo que ir por mis cosas, picoacho Ya, por eso te estoy llegando para tus cosas Estamos por aquí, no sé Si quieres, lo pasas por aquí cerca Pero te dejé en un cofre Mampí las piernas Y... Mi comida Oh, te metí mi comida adentro Ah, vale No, por acá no Eso fue todo lo que encontré No encontré más Agradecido con la comida Oh, dame la mitad de la comida Agradecido con el de Rivas Vale, bueno Vale Me parece que en la casa el Neil es más chancho Cabro ¿Qué pasa si me hago mi propia acción? ¿Me van a matar? Quizás Eso se viene ¿Ah? Eso se te viene Era un presagio de lo que te iba a pasar Ayuda, Neil Él me está persiguiendo Él me está persiguiendo Quiere que le dinamite la casa La del gobierno No perdería mucho, ¿sí? Ay, tampoco Ayuda, me está persiguiendo Un psicópata Uy, me sigue disparando Ayúdame ¿Qué pasa? Ayúdame, señor Flecha Verde ¿Por qué estás peleando? No lo sé Necesitábamos un... Lo flanqueó, lo flanqueó, lo flanqueó No se va a doble Son dos contra uno No sé por qué estás peleando No sé Me voy a hacer un arco Pauro flanqueante Mira, todo Trá, crítico Y el otro Estaba trabajando, ¿no? Ah Estaba trabajando Sí, estaba trabajando Lo trajiste Pauro flanqueante Mira, dijo que está aburrido No, 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 no No, 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 no Spawneo, soy un mago Chao, palo, y después Oh, me voy a loco No, aquí no me pude esperar No tienes poder aquí No me las vi tú, man Ahora sí estoy a salir Hostia, Neil te va a robar un arco Oye, me faltó Oye, mi flecha, man No me robé el que está encantado Con mi poder Oye, ¿fue alguno de usted o fue Un esqueleto que me disparó? Depende, ¿qué salió? Ah, sí Yo lo estaba fallando a propósito Ah, bueno, limpia el tipo ¡Uf! Pero usa el portal, usa el portal Sí, 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 caché como llegaría Pero es que aparezca en el desierto Pero ¿cuánto estaba ahí? ¿Ah? ¿A cuánto estaba ahí? Un corazón ¿Por qué no me dijiste? No le... Fue una batalla justa Me lo snipeé, Neil ¿Eso pasó? Usé tu arco Usé tu arco de poder doylo snipeé Le puse un balazo en el pecho Te lo mandé para el lobby Pecho frío ¿Qué ganas si le doy al admin? Eh... No sé Ahora sí, pues pelea con un hombre Espérate que estoy pidiendo al admin Ya, te ayudo con el admin Oh, está la creta, man ¿Cómo que está ahí? Bastardo culiao Me estáis muerto Estoy desesperado Yo ya estoy muerto, güey Espérate que llegue Por aquí no se puede Ay, estoy dando el otro Me disparaste en mí, güey, estoy muerto Escucha, ya Se me rompe el arco Que lo mate, dice Que lo mate Ah, vale, tengo uno Ya, claro Encárgate Ya, te lo estoy llevando Te lo estoy llevando, bueno Espérate que estoy leyendo Me sale la flecha siete años después ¿Es cuando es Freddy? Muere, comunista Le he monetizado de nuevo Mira, ese es mi venganza, güey Ya no podéis monetizar este video Tenés que decir cosas... Cállate, negro Eso No claves no matters Hostia, espérate Ahí... Tú te Ah, sí Ahí está Ah, lo te lo primero Lo te lo tué Oh, buena, bien, ¿dó? Sí Ya, unámonos pa' vencer a los otros No me iba a costar antes que me muera esta vez, güey Esta vez sé que me voy a morir Así que me voy a costar el dinero ¿Cómo? ¿Viste el predico? No quiero aparecer en el incierto, hermano Así que me voy Buena, me voy Oye, no, deberíamos ir a ser puto Lo maté Lo maté Listo ¿Me volví mi arco? ¿Qué? Oh, Wander, no me gustes de fortar la en el paño, güey, entero, lo que esta, güey Cuédate que no hay entregué once Descubre ¿Y los tatué? Ya se, ya los maté Oye Ahora sí que estoy dispuesto, ahí lo paso ¿Qué? ¿Me das mi arco? ¿Qué estás muerto? ¿Cuál arco? ¿El que tiene en la mano? Pero a este no le ha encantado, pues Ah, ¿no es? ¿No? Ah, bueno. Quédate, no te pasa. Estás muerto, Nilo, pasto. No sé a quién le pegué. Creo que te le pegué a ti. Es que... El lag. Nice. Es todo tuyo. Mátalo. Mátalas, Nilo. Me gusta cuando suena porque suena como Pym. Mátalo. Toma. Es todo tuyo. Te dejo al admin. Esperate, que está la guía, se te lo transporta. Bueno, está la creta, güey. ¿Qué pasó? Está la creta en Nelson. ¿Qué pasó? Que apareció en el audio. Se te está transportando bien. De repente, pum, muerto. Me ha hecho el admin. Lo tenía como 3 millas. Si yo me he hecho atrás, seguro que no iba a pitear, güey. Y con que no se, pum, muerto. No te veo. ¿Por qué se teletransporta? Está muerto el admin. Ahora sí me voy a asegurar de pitear el melotro. Poco bien, güey. Toma. No, estoy en el desierto también. Ah, pero tienen portal. Ahora llegan como en 2 segundos. Como que la música terrible, happy. No estamos pegando ahí. No estamos. Está bien, Puma. Sí, es para celebrar, ¿eh? ¿Y el man? ¿Qué está aquí? Me golpeé las cosas de la... A ver. Ah, pero dice la fuerte experiencia. Mire que... ¿Qué me está pegando? ¿Soy vos o el zombie? Ah, es un zombie como... Oh, bueno, un zombie recogió a tu paico. Ay, gente. Ah, no era un H, güey. ¿Dijiste H? Se pegó, se pegó siendo guato ahí. ¿Qué le está pegando? ¿El zombie, vi? Está pegando nuestro invitado. Debe morir. Tengo en su flecha aquí. Yo siempre tengo pésima suerte para el encantamiento. Muere, judío. Ya, va a tener mi cosa. Ah, tenía que... Tenía que hacerla. Oye, el JPG se está llevando tu cosita. Vale. ¿Se fue fundado el JPG? También me llevé yo tus cositas. Y de hecho, todo lo que tengo en cantazos es tuyo. Te lo vuelvo. Porque soy bueno. Soy el prota. Así que tengo que ver las cosas. No, bueno, el prota es el negro. ¿Para qué? Si estamos... Para que estemos con buen. Este es capítulo de relleno porque no está. Sí, pues... No me parece... ¿Qué te falta? No es mi pechera esta. No, no, iría a bajar y va a ver. No es un buen apechín. ¿Me dan mi espada y mis cosas? Yo no agarré nada. La espada la tengo yo, creo. Es una competición del Antrópodo. Eh, sí. Ya, toma. Eso sí que no tengo problema porque la espada vale en caillón. Toma, wech. Oye, tenía un creeper. ¿Te está espaldeando? ¿Te está espaldeando? Él lo dice. Toma tu arco. Toma esto. Y esto tampoco es mío. Y para comprarte las cositas bonitas, toma un totem. El totem lo vale. ¿Qué me está pegando? ¿Qué me pegó? El lobo. El lobo. Hostia. ¿Por qué me pegó el lobo? Porque es mío. Ah, yo pensé que era en el lane. Hoy me robaste el pico. Te acabo de ver cómo me robaste el pico. Está dending, wey. Yo llevé tus cosas. Ya, toma, wey. ¿Te lo mato? ¿Ah? Mátalos, me da, eh. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Otro creeper. Pensé que había sido un... ¿Va a dormir? Un rayo. ¿Ahí me voy a volver mis cosas? ¿Ah? ¿Me voy a volver mis cosas? Este es lo más elegante que tengo para decirte mi respuesta. Mira. Ya, me va a dormir todo. Esta es mi respuesta más elegante a tu pregunta. Que le robe, dice. ¿Te parece mi respuesta? Me parece correcto. ¿Voy en él? ¿Por qué me robaste? No, no. No, no. No, no. Cabro, me está quedando bonita la monachina. ¿Le puedo hacer manos a palitos para que quede fea? Porque si no, siento que es mía. Oye, me falta un hacha. ¿Me la devuelven también? Tengo que tragar muchos árboles. ¿La tienen grinado, guacho? No, el hacha ya no la tengo. Bueno, acuérdate que me autosuicidé. Dice que hay muchos cerca. ¿Seré yo? No, 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 no. Tal vez. Soy yo. Bueno, a ver. No, hay una araña afuera, bueno. En serio. Ah, no, ahí está, ahí está, ya. Estoy acostado. A mí mismo. No, 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 no. Ya, devuelveme. ¿Pero viste que ahí tiene la... Ese, todo eso es mío. Le pide el casco. Bien hecho. Se lo merecía para aparecer en DC y no en Marvel. Está bien. Que no salga. Ay, no, no, salgo con Spadecantano. Tiene enojadísimo. Pero si yo me cubrí, ¿por qué me quemó? Toma. No puede encontrar los dos. Es débil. Débil. La deficiencia madura es débil. Pégale, pégale, pégale. Le pongo una espada. Tío. Puta, es tuyo. Ya, es tuyo. Me parece bien. Me parece que es un rey. Esa, que amo al Admin. No. Me parece que es un rey. Y el Sergio llegó a los diaros. Quieto. ¿Por qué hay cosas de muerto? Ah, tiraron piquero. Voy a romperse todos los cusos. Está ahí, bien. Ah, bueno. No hubo las cosas. Tiro el agua. Tiro el agua. Me parece que es un rey. Oh, maldito. Maldito Neil. Esto quiere decir que quiere decir que quiere decir que le era. Ah, entonces me tapai aquí. Sí, mira, 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 guacho. Sí, vale. Muere, comunista. La mega que... Bueno, Civil War, bueno. Este es el quinto arco de Civil War, bueno. Ya, me gusta. Sixprime. Uy, lo mandó a la crita. ¿Qué brinda? Mátalo, Sergio, mátalo. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está, es comunista. Me pegó un comunista. Ya, yo me encargo de la casa, viejo. Yo la quemo. Tranquilo, vaya nomás. Mira, pega. Está ahí muerto ya. Mira, mira, mira cómo te pego. ¿No te hacen daño a los huevos? No. A ver si los huevos no hacen daño. Bueno, tení varios pollos ahora en la casa. Ayúdame, ayúdame. Mátalo, mátalo, mátalo. Está también. Ayúdame. 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 Mátalo. Oh, le pegué. Está parando los perros que matan a los perros. Te mato a los perros. Nils, entro. Los perros los mato. Le hago una casa dinámica a tu perro y lo exploto. No me interesa. Elige. Os sentáis a este perro. Ya, me parece bien. Me parece loco. Os sentáis a este perro. ¿Dónde está? Muere. No lo veo. Ya está. Sacá la entrada. Está en la puerta. Ah, ya. Está en la puerta. ¿Y tú también? Ya, me voy. Adiós, me marcho. Pero le puse una placa tan precisa al Nils, que ni siquiera le pegue al perro. Escucho unos perros enojados. Sí. Están enojados conmigo. ¿Los puedo matar? Me tienen mate a mí. Ah, Nils, tengo que ir a tu casa a robarte conmigo. Hijo que no. Que lo mate, dice. Buena, tengo una espada de fuego. Vente, mostaza. Vente con mi casa. Ya, vamos. Me voy a quemar la mil, ¿no? Porque no hay que quedarme de protección. Vente. Rápido. Tiro, tiro, tiro. Ya, te voy a dejar la espada. La espada. ¿La de Nilsson? ¿Cuál espada? ¿La de fuego? No, no. ¿La tenés tú? Sí, la tengo yo. Está bien. ¿Y para qué me querías ya? ¿Dónde estoy? Al lado del metro. Bueno, estoy viendo que este buen si me quema la casa o no. Si me quema la casa, está muerto. ¿Qué voy a quemar? ¿Tierra? Sí, buen. Cemento. Se llama concreto del presidente Sebastián Piñera. ¿Ubígal? Vemos, tasa. Ya voy. Oh, dinamita. Dinamita. ¿Mi dinamita? Ah, esto está avanzando otro rumbo ahí. Es el tuyo. ¡Oh, un tótem! Toma. Ahí está. Gracias. ¿Y para qué? ¿No sabes? ¿Para lo que quieres? Eh, no. Vamos a quemarle la casa de maricón. Explorar la casa de maricón. ¿Le dije el perro? Eso es mi caso de Real Civil War, pues bueno. No Civil War Simulator. Oye, el JP Jorge, ¿no está? ¿Está conectado o no? Creo que es seguro, porque no lo sé. ¿Mmm? Ah, sí, bueno, está. Te voy a matar, niño antrópodo. Green Antropo. La hueá mala, la hueá. ¿Por qué me ha empezado a pegar guate? Creo que se estaban disparando flechas, güey, y después me piqué, porque Nelson me pegó una flecha. Gracias. Verdad. ¿Ese perro culio que me está pegando? Muere. ¡Me pegó! Ya, está muerto. Permiso. Yo quiero tregua, permiso. Oye. Un golpe de la paz. No parece correcto. Ay, pero te fue a buscar abajo. Y lo lootea. Te saque nomás, te tiene permitido entrar. Cuidado, que ahí viene Neida, Raúl. Me perdí. Mientras el Nail te va a matar. ¿Dónde está tu perro? No, no te quiero pitear a vos, güey. Te quiero pitear a tu perro, no a ti. La cosa no es con tu perro. El Nail ya no entra aquí. Bueno, sí. Paunea aquí, güey. Oye. Oh, bueno, disculpa. Una cosa, me va contigo. What? ¿Qué fue eso? ¿De qué? Ah, hay un pigman arriba. Hay un pigman chiquito. Ah, ya. ¿Dónde está el pigman arriba, güey? Aquí estoy. Yo, en directo, desde Planeta Viggeta. ¿Por qué está ahí full oro? ¿Por qué no? Te cambio tu casco por mi casco. Para poder ir al Nether. Pero, güey, ¿te conviene mejor el agua del peto, güey? Porque tiene protección con explosiones y rompibilidad. No lo querí, seguro. No, era así. Ahí no. Toma. Toma el bueno. ¿Quién es? El cito era el Nether. Le daba pasen el hacha. Listo. ¿Cuál ha hecha? El hacha de... Con irroactividad. Con eficiencia era. Toma. Está todo hacha. ¿Pero por qué me pegó ahí? Porque me mataron. ¿Pero yo no te maté? Ah, es que se ven iguales, puh. Me estaba pegando a mí. Y ahí... ¿Te regale tranquilo? ¿Puedo hacerle el hacha? Estuve equivocado, puh, güey. Oye, por cierto, tu espada te spawneó en la tigrea de la cresta ya hace rato, güey. Y ya no está. No importa, me costó tres niveles. ¿Y qué tiene toda la madera que saqué? El tipo este parece la está dejando en cofre. Parece. Estoy seguro. Señor Neilarlo. Aprovechando que usted tiene ahora harta madera, podríamos hacer una escalera y bajar hasta el final del Nether. Y buscar netherite, con dinamita. Ah, ya pues. Ya, paz, paz, paz. Dije, paz, paz, paz. ¿Ya? ¿Paz? ¿Paz? Sí. ¿Pinilagro? ¿Paz? ¿Eh? ¿Paz? ¿Paz o no paz? Sí, 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 paz. Bacán, paz. Ya me puse a trabajar. Bueno. Si tus pedos no me pegan, yo me los voy a pillar. Eso sí. ¿Pero si? Y es la vista, no matas a soldados y si tus perros me pegan, yo me los voy a pillar. No a ti, pero sí a los perros. ¿Por qué los perros? Porque, te digo, si me pegan, me los voy a pillar. Sí me pegan. Bueno, y vengo a regalar el catálogo acá. No, 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 no. Oye, ¿qué está haciendo mis cofres? No, me lo estás robando ¿Cuánto llega el video? No, mis cofres Oye, espera, yo también te hice Guacho, yo no comparto tantas cosas Yo comparto con ustedes porque ustedes van a Miguel Pero si no, yo no comparto, viejo No, está en el aire En el bosque cortando madera Porque ese era el trabajo que tenía que hacer Bueno Sergio, te voy a poner una linda vista acá afuera Oye, me sacaron el tótem Ah, no, aquí está el tótem ¿Te gusta la vista? ¿Te gusta la vista del viento? Me voy a hacer mi Disneyland Me han personatizado, cabrón Me voy a hacer la facción Ya Esta hueá es una señal de guacho Así que yo me voy a hacer mi vida Vuelvo el 5 días Vuelvo el 5 días Hablando en serio Yo les puedo matar un par de chanchitos Que no estoy muriendo de agua Vale Ah, verdad que tiene chuleta ilimitada Pero no hay nadie en FK Así que no hay Ay, entonces me voy a pillar una chanchita Póngelo Gracias Esto va, Ani Acá al lado, Paz Regalo de la Paz Ahora lo voy a usar para llegar a mi casa Ya, cabrón Me voy a hacer mi Disney Toma, DJ Oye, pero ¿no tienen varita de Blaze? No me he encontrado fortaleza todavía Ah, me parece un crimen en la espalda Quería hacerme un cofesito Estoy mimiendo ¿Están mimiendo ustedes? Todavía no Pero el George está atrapado, creo Aquí le falta mimir ¿Qué tal? ¿Qué? Ya, el video del video Va a cortar Adiós Adiós